A cuantas botellas destapó cuando llegó yo al rodeo La gente que anda conmigo son puros vatos fragaos Que no hacen ruido pero pa' matar son gachos Esos 20 de los verdes fueron los que me toman Síguele güey, síguele Estoy presumiendo pero eso está bien Es la perra Aguantale güey en el taco Marca Marca Gracias.